¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada domingo, vamos a abrir cajas y hoy de nuevo vamos a conseguir ese cuchillo Blue Gem. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Chicos y chicas, esta es mi semana. El 25 fue mi cumpleaños. El otro día cazando hakes me tocaron unos guantes en la caja que nunca me había salido unos. Así que hoy presiento que va a pasar algo bueno. Vamos a abrir caja chicos y chicas en SkinClub. ¿Y cómo se hace? Tenéis el enlace en la descripción. Además, todos aquellos que depositéis con mi enlace entraréis en el sorteo de este Talon Slaughter. Acaba este fin de semana, así que dadle caña porque la semana que viene, el domingo, daré el ganador. Así que muchísima suerte a todos. Y además, chicos y chicas, como sabéis, os da un porcentaje extra en vuestro depósito. No perdéis la oportunidad. Y las formas de pago son las siguientes. G2AP que ofrece más de 100 métodos de pago. Tenemos tarjeta, tenemos skins y por último tenemos Paypal, PaySafeCard. Como sabéis, tarjetas de regalo con la cual podéis añadir balance a SkinClub. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos a darle caña. Y estoy viendo una batalla de 85 dólares que me llama ¡Vamos al lío! Esta es la caja decisiva. ¡Ay! Se la lleva él. Se la lleva él. Ni de coña le remonto. Ni de coña le remonto. ¡Qué lástima, tío! Ha ganado más de 100 pavos en esta batalla. Bueno, volveremos a las batallas. No he tenido la mayor de la suerte, las cosas como son. Vamos a ir con la caja de Somos Familia, chicos. Y chicas, ¡vamos a ver si aquí tenemos más suerte si nos tocan armas formidables! La redline, la crisopweb... Está tan mal de precio para que me toque tantas veces. Vamos a ver cuánto dinero. 105 dólares. Pues sí que estaba mal de precio. Las cosas como son, aquí al menos nos ha tocado en la redline, que está muy, muy bien. ¿Sabéis lo que os digo? Esta caja es lo peor. Te puede tocar una castaña o te puede tocar un cuchillo. Hay un 20% de posibilidades de que nos toque el cuchillo. Y son 5 cajas. En teoría nos tendría que tocar mínimo uno, por favor. ¡Ahí lo tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Me sirve. Dos cuchillos. Me sirve. 157 dólares. Hemos campeonado. Bien. La remontada, chicos y chicas. Quiero mi premio. Vale. Encima me dan balance. Porque os recuerdo, abriendo cajas, os dan cajas gratis. Balance gratis. Simplemente con los puntitos esos. Así que no perdéis la oportunidad. Esas cajas son nuevas, ¿no? Death Space. ¡Qué gran juego era, tío! Me encantaba. Y eso que a mí las películas de miedo y esas cosas no me van mucho. Pero Death Space lo disfruté como un enano. Atención a la AK Red Laminate, que no está nada mal. 21 pavos. Sabía que era la que más costaba. El resto un poco castaña. Voy a darte otra oportunidad. Creo que los creadores, por cierto, de Death Space van a crear otro juego. Estoy hablando de eso en el canal de Counter. En fin, se me va un poquito la olla. Tenemos la USP. Bueno, estos ganancias. Estos son ganancias, ¿no? 60 dólares. Y creo que nos ha costado exactamente lo mismo. Ok, vamos a... Yo creo que hay que liarla un poco, ¿no? Vamos a mi caja favorita, que el otro día se la recomendé a Staxx y ganó 300 machacantes. Si tenéis el balance y la posibilidad de tener este dinero, abrir esta caja. Porque cuando da, flipas. Así que vamos a ver si tenemos hoy suerte. Dame algo bueno, por favor. Me da la castaña de la Battle Scarry. ¿Cuánto es esto? 54 dólares. Soy un desgraciado otra vez. Daimon, te he puesto por los aires. Vamos, por favor, ¿eh? ¡Oh! ¡No! Pensaba que me iba a tocar la de Prince. Pongo una caja diciendo que es la polla y me pasa eso. 90 dólares. Es el mismo. Es el mismo. Voy a por ti, cabrón. Voy a por ti. Dame algo bueno. Ese es el vídeo de la decepción. Ese es el vídeo de... Mira, Black, has tenido suerte porque era tu cumpleaños, pero ya te la quitamos. Me vuelve a ganar. No quiero ni saber cuánto me has sajado, cabrón. Y es turno de abrir la última caja y nos vamos al upgrade. 150. Golden Age caja. Confío en ti, eres mi última esperanza. Literal, ¿eh? Eres mi última esperanza. Creo que está bien, ¿no? Bueno, si está bien, nos doblamos. Menos mal. Algo bueno. Nos doblamos en la última caja. La Diamond Graden por culo. Golden Age caja. La nueva caja que nos da alegrías. Vale. Tenemos que ir, chicos y chicas, a por cuchillos Case Harden. Neto, recuerdo. Vamos al lío. Vamos a ver cuántos podemos conseguir. Porque la idea es conseguir cuantos más, mejor, evidentemente. Para que tengamos más posibilidades. Vamos a empezar con el Ursus. 63%. Vamos a empezar un poquito tímidos. Porque el día de hoy no ha sido el mejor de la historia. Todo se ha dicho. Espero que resbales un poquito. Hizo la resbalación, chicos y chicas. Tenemos el primero de los cuchillos que vamos a retirar. Vamos a por el segundo. Venga, va. Necesitamos algo muy gustoso. El Classic Knife creo que hace tiempo que no lo saco. 58%. Venga, va. 58%. Ahora vamos a la izquierda. Antes ha estado ahí como un poquito peleón por la derecha. Y creo que va a ser la izquierda. Y efectivamente, menos mal que tenemos buen olfato. Tenemos nuestro segundo cuchillo. Que por supuesto también vamos a sacar. Vale, va. Esto es como Florentino pescando en vape, chicos y chicas. Hay que aprovechar todo lo que podamos. A ver, me encantaría la verdad en este cuchillo. Pero claro. Vuelvo a confiar en la izquierda. Uy, esa va más flojita, ¿eh? Creo que va a ser derecha. Creo que va a ser derecha. Va a hacer la resbalada. Va a hacer la resbalada. Sabía que iba a ser la derecha. No pasa nada. Estamos bien. Si vosotros confiáis. Yo confío, chicos y chicas. Nunca he visto. Ahora que lo pienso, nunca he visto unas dagas, chicos, con Blujen. ¿Vosotros habéis visto alguna vez dagas o Blujen? Decidme en los comentarios. ¿46%? Creo que sí. No, creo que sí. Creo que sí. Va a parar. Nos llevamos, chicos y chicas, el tercer cuchillo. Vale. Ya tenemos lo que estábamos buscando. Y ahora viene lo gordo. ¡Vamos a confiar izquierda, por favor! Bueno, ahí lento. Creo que va a ser derecha. Creo que va a ser derecha. ¡Ay! ¡Resbala! 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 ¡Y se queda ahí! Soy un puto desgraciado. No he oído la resbalación, tío. Pues solo nos puede salvar una cosa ahora mismo. Tres retiradas de cuchillo y tres posibilidades de que nos toque el cuchillo Blujen. Están todos los cuchillos en la página. Vamos a ver qué sale. Llegó el momento de la verdad. Tengo miedo. No os voy a engañar. Tengo mucho miedo porque hoy ha sido un día duro. Pero puede que pasen cosas bonitas. Así que ¡vamos al lío! Veo muchas carencias en este cuchillo. Y lo que también veo es mucho marrón. ¡Vamos con el 7! ¡Ay, chavales! Nos vamos al puto, ¿eh? ¡Confío! ¡Oh, yes! Vamos a dejarlo que ha sido un fracaso rotundo. En fin, chicos y chicas, no ha habido suerte. Pero al menos espero que os haya gustado el vídeo de corazón. Os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción para entrar en el sorteo del maravilloso Talon Slaughter. Que, como digo, acaba este fin de semana. La semana que viene os daré el premio al ganador. Así que muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado esta tarde. Tendréis un nuevo vídeo. Así que nos vemos en un rato. ¡Un saludo! Y hasta la próxima. ¡Chao, chao!